Bueno, si bien he comenzado a hacer algunos gameplays comentados con diversos cosas que tengo por ahí, con otra cuenta y tal, pues ahora que cuento con otra cuenta más, porque yo soy así, me hago las cuentas a pares, no, llevaba mucho tiempo sin hacer, siempre con la misma cuenta, siempre con la misma cuenta y decidí, bueno, pues no voy a hacer un par de cuentas por el nombre, porque claro, al contrario que en Xbox, aquí haces una cuenta y te la tienes que quedar, es lo que hay, no puedes cambiar el nombre y la verdad es que es un poco molesto, no, porque, pues oye, a veces uno le gusta un nombre ya sea por bonito, por cambios en la vida, no, y yo la cuenta principal que tengo, va, está bien, tengo prestigios, pero, pero me apetecía hacer esta de Mr. Cerbero y luego tengo la del clan, del chicken con, con estos familiares y algún amigo más, ¿no? Entonces, me voy a hacer un rozo prestigio, estaba pensando en un rozo prestigio en, en este, aquí llevo más cabezas, por lo menos, estaba pensando, mira, tres muertes, dos cabezas, para esto está bien en el M21, bueno, perdón, siempre tiendo a hablar de muchas cosas, mezclando, sin arreglar ninguna, la decisión, no, bajas aquí, tengo menos proporción aún, y de bitores me hablamos, del mejor del chicken, eh, estaba pensando un rato prestigio uno, la verdad es que los tres, el distrito con cuatro puesta más conseguirlo, por lo menos jugando, claro, no he, no he probado intentar subir niveles jugando, buscar y destruir, o cuartel general ahora es muy difícil encontrar partidas en PS3, bueno, basta que le dé para que encuentre alguna, bien, de puta madre, encargamento, esto, esto puede ser interesante, cuartel y si es Kikeskob Lobby, ¿por qué no puedo disparar? ¿Eh? ¿What the fuck? Si no me deja disparar, no me deja, no me deja ¿Por qué? ¿Qué efecto tan raro haces? ¿Qué, qué coño es eso? ¿Eh? ¿Qué cosa más? Reconozco que a veces los mobs tienen estas cosas, ¿no? Claro, el host aquí, se está, se está borrando, ¿no? Bien, ya veo, que, ya veo que no se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer drag Viene para hacer solo kick, kick, pero kick cerrado No hay No, hace, hace algo raro Y ahora, me ha echado de la partida Jugador expulsado Bien Ahí tenéis uno de, de tantos hacks asquerosos No sé por qué me ha expulsado No sé por qué me toca las pelotas Pero Ahí está una de las guarradas Me he quedado un rato porque estoy grabando, ¿no? Si no, no me quedaría Tremenda de guarrada Odio, odio estas Estas cosas, pero Por lo menos no, no me ha jodido la cuenta Ni, ni me ha hecho No, no tengo nadie mandando mensajes Así que, tontos Ni, bueno Una de, tanta Vamos a probar Sí, bueno, me encuentra Vamos a ir a, a guerra terrestre Pues eso No he intentado subir de nivel Yendo a otras cosas Voy a jugar subiendo de nivel En guerra terrestre Y dominio Sí Eh Voy a tardar Sí Seguramente Escoja Los mejores gameplays Como hace la mayoría de la gente Sí Seguramente Eh Bueno, tres rayitas ¿A qué iba con todo esto? Sí O la resumo Si veo que se va a hacer muy larga La resumo Y subo los mejores gameplays Sí Los mejores o los más interesantes Porque a veces es los más interesantes Y con los que Con los que uno más Bueno, mejor lo pasa, ¿no? Menos se aburre No son los mejores Bien, tenemos B Voy 0-2 Pero tenemos B Entonces Bueno, entonces Cuando se normalice Cuando se normalice la cosa Tocaría la que ya En serio En serio Bien Bien Toca lo que Ya sabemos Coger zona, ¿no? Coger zona Hasta que te revienta una granada O El capullo de tú Y es una granada Pa' ahí Bien Lleva Tita Era un nusco Pa' tres metros De mierda Pero lleva Tita Que no te mate Tu granada Vamos a ver Coño Y español Yo soy Español Español Yo soy Español Porque ahora Todo el mundo Es muy español ¿No? Que ha ganado La selección española Busco refugio Y me meto En la boca del león Si es que soy Valiente El segundo Apellido Es peligro Si El primero Es Manco Lo habéis adivinado Manco peligroso No sé Hay veces que Me cuesta pensar Toto sniper Tu coreto Me cuesta pensar Que no le he dado A alguien ¿No? ¿No? Me ha escogido Juriscom En el momento justo Bien Viva el titán He visto Algún vídeo De De algún No voy a engañar A nadie De algún Que otro youtuber Incluso De De varios youtubers ¿No? Incluso De alguno Bastante conocido Y Tenemos una cosa ¿No? Tendemos a Todos Todos los que llevamos Muchos años Jugando Call of Duty Tendemos a quejarnos De muchas cosas Que Claro El que usa asesino Dice que Es que Si no tiramos Su apps El otro Que usa las cegadoras Dice Pues te jodes Bien A mi Las cegadoras No me gustan Bien Es verdad Que aquí en Coscuatro Las cegadoras Casi te ciegan ¿Eh? Hay momentos En los que Eso Casi Casi parecen cegadoras ¿No? Y Hay que Recon Que molesta Pero hay algo Que no me gusta Nada ¿No? Tú puedes ser Tejica Puedes decir Lo que quieras Pero no me gusta La gente Que no es Consecuente Y lo siento Titán Es una Guarraba Titán Es la respuesta De cualquier persona Ante los Francotiradores Bien Me parece muy bien Te jode Que te maten Con el franco Un tío Que es más rápido Que tú Lo que sea Dime lo que quieras Joder El tío Ese está ahí No sale de ahí Eh Dime que es una Guarrada Dime lo que quieras Pero No me usas Titán ¿Ves? Ahí tenemos Otro guarro Con titán No lo veo No lo veo Sí Estoy muy Cierro Carajo El cabrón Se esconde De puta madre Joder Joder Si tiene un compañero Uh Uh Ya está lentita Esto 14 18 Si estoy rodeado De gente De mi equipo ¿Qué Coño Hacen? Pero si la culpa Es mía Si la culpa Es mía Si la culpa Es mía Joder No veo No veo Bueno Te lo pones Al final 16 20 La voy a subir Es una mierda De partida Sinceramente La voy a subir La voy a subir Para que alguien vea Lo Lo curioso Del hack Por ejemplo Del lobby sniper Ese Del que Me expulsaron Guarramente No sé Por qué Pero me expulsaron Bloque Lo siento No lo puedo Ya paso Con matojos Bloque No Y Lo voy a subir Igual Aunque es una Es una mierda De gameplay Por lo curioso Del hack Y porque es el primero No me apetece Volver a grabar Otro episodio Y volver a explicar Lo que voy a hacer Lo voy a hacer Si soy un poco Vago Por eso Mi micro Es de dos euros Porque No me apetecía Buscar otro Esa es mi Vagancia Ya Me llega Para trabajar Ya tengo un trabajo Y allí Me esmero Y hago mis horas Y trabajo Como el que más En casa Amigos Mi micro De dos euros Y Mi vagancia Este es el episodio Uno Una puñetera Basura Pero Ahora os acabáis De enterar Que me voy a hacer Un rato Prestigio Uno De basura De momento Es lo único Que prometo El que vea Este episodio Es Piensará Cerbero promete basura Bueno pues Espero prometer Algo mejor Que la basura Pero de momento Ya tengo Basura Por algo se empieza Hay que ser sincero Dicen que Para conocer De la verdad Para conocer La verdad absoluta Bueno la verdad absoluta No existe Pero para conocer La verdad Habrá que Partir de la ignorancia Pues Aquí estoy Un saludo a todos Soy Mister Cerbero Nos vemos en Otro episodio Del ROAD Tu prestigio Uno Con Mi cuenta De Mister Cerbero En PS3 Chao Mucho Un saludo a todos Un saludo a todos Y Un saludo a todos